hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que me conocen los que no me conocen todas bienvenidos entonces cada uno de ustedes este su canal cocino con andrea y ustedes me disculpan la voz de repente siento como que si fuera esta joda para mí me disculpa no entonces este pues les traigo estos gráficos que acabo de encontrar no había visto unos así de hecho y traen el nombre del corazón de la persona creadora de esto pues están muy muy bonitas me gustaron mucho los colores me gustó mucho cómo están elaborados y este bueno pues ya saben agarré los bajé y pelos pues aquí ya saben que la mayoría de estos gráficos los encuentro en pinterest allí es una maravilla para encontrar gráficos los otros los encuentro en este muchos de estos yo los encuentro en unas páginas diferentes que me meto a pinterest y de pinterest me lleva a una a otra y a otra y a otra hasta que llego a muchas más no por eso así se me gustaron mucho en particular eso me gustó mucho por eso lo bajé y dije bueno hay que ponerlo aquí en lo que termina de hacer mis costuras manuales lo que estoy haciendo verdad y pues bueno esa me gustó por lo colorida que está y pues ya saben estos no traen cartas de colores así es que pues hay que improvisar y que ponerle una carta nosotros nosotros estas 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 imágenes que viene a continuación yo estoy como dicen por ahí con la pata caliente y quiero hacer algo así este ya saben que nada más de meter la aguja para acá para allá pero pues a la vez parece que sí está un poquito complicado de hacerlos y pues no sé si alguien de ustedes ya los haya hecho si saben qué tal van o sea cómo cómo se hace esto alguien que me pueda instruir me puede decir a ver yo te puedo decir cómo se hace y qué tan fácil es qué tan difícil es o sea todo eso todos estos me gustaron y según yo a mi parecer parece que están fácil es no sé entonces pues yo le voy a meter a hacer en estos días ya saben que que de repente se me bota con una cosa y se me bota con otra pues espero me quede voy a tratar de hacer esos así como en unas fundas de almohada a ver si me quedan me la voy a llevar de corrido como a lo largo a ver qué tal ya les estaré enseñando también a ver qué tal me queda bueno pues esto sería todo yo les mando fuerte abrazo vayan a mi canal vamos para el rancho saludos quédense mucho ya saben que yo soy andrea bye